Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a un nuevo video que el día de hoy familia vamos a tener un reto de hacer un almuerzo para una familia de tres personas aquí tengo ya los 20 dólares que voy a utilizar para este reto del día de hoy que es cocinando para mi familia de tres aquí en los Estados Unidos familia también debemos de tomar en cuenta que en otros países ustedes dirán 20 dólares mucho verdad pero acá en los Estados Unidos 20 dólares son 20 dólares aquí no hay tasa de conversión cuando usted le dicen eso cuesta un dólar es un dólar si se van a mi país el dólar está en República Dominicana a 59 y algo déjenme aquí en los comentarios los que viven en República Dominicana en cuánto está el dólar actual también quiero que tomen en cuenta que con estos 20 dólares si voy a comprar arroz o con lo que lo voy a acompañar voy a comprar como lo fuerte verdad eso de los sazones o condimentos vamos a ver si nos alcanza pero de por sí ya les digo que como aceite entre otras cositas yo condimento con pimienta con orégano esas cositas no van incluidas en el presupuesto porque casi siempre nosotras las amas de casa tenemos cositas en la nevera que reutilizamos varias veces y este será el caso el clima está algo frío pero como que caliente pero está para ponernos abrigo nos ponemos una gorra nos ponemos un hoodie y nos vamos para la calle se sabe la frase vamos al mambo me dirijo a Walmart que es el supermercado que usualmente yo utilizo para hacer mis compras porque voy a utilizar los 20 dólares aquí es porque familia es donde compro o sea tengo que comprar al mismo precio que usualmente lo hago mucha gente por acá en Walmart pero ahí vamos y siempre tenía comida en mi plato y cuando andaba en la calle solo nunca me fijaste me diste chance cuando no tenía nada amor tan vivo que puede salvar mi alma familia aquí tengo mis 20 dólares y como soy de República Dominicana yo voy a cocinar para mi familia con estos 20 dólares un plato típico de mi país o comida dominicana que que es básicamente siempre es pollo arroz y también habichuela o guandules vamos a ver por cual nos decidimos y si este presupuesto para un almuerzo de 3 en la familia alcanza aquí está el pollo y vamos a ver en cuánto está la libra la libra está en 1 con 27 este 6 con 43 y miren todos los muslos que traen yo voy a tratar de elegir uno que se vea bien bonito y vamos a llevar muslos de pollo para nuestro almuerzo una familia de 3 también tienen este paquetito que tiene 6 muslos y la libra está a 1 con 89 3 con 74 cuesta este 6 o sea que no está nada mal pero yo voy a llevar uno más grande voy a llevar este paquete que cuesta 6 con 43 familia he utilizado 6 con 43 y miren lo que va quedando 13 con 57 y por aquí en esta área ya tienen lo que es el arroz en mi familia de 3 no consumimos más de 2 libras y eso es mucho por lo que miren esta cuesta 2 con 16 dos libras de arroz yasmín y vamos a llevar una de esta estoy haciendo este reto así comprando al detalle pero para que usted le rinde el dinero de consejo de economía le doy a usted como ama de casa de que compre las cosas al por mayor o de que trate comprar una vez en la semana porque viniendo al supermercado y comprando así todo junto se le hace más económico además de que para mí en este caso ahorro gasolina ahorro tiempo y ahorro dinero cuando compro todas las cosas semanalmente o cada 15 días una familia después del pollo y el arroz miren lo que va quedando 11 con 41 familia miren por acá en cuanto están los guandules que es lo que quiero hacer guisado 1.88 la lata vamos a llevar dos de estas y les muestro por dónde va el presupuesto después de tomar las dos latas de guandule van quedando 7 con 65 como todavía me quedan 7 con 65 me voy a permitir hacer una ensalada y también creo que plátanos maduro frito la ensalada que yo voy a hacer cuesta 1.98 y es esta que es mix miren acá en donde están los plátanos maduros que cada uno cuesta 58 centavos van quedando 5.67 por lo que vamos a comprar dos dólares de plátano maduro por cuatro plátanos maduros son 2.32 y después de esa cantidad vamos a ver cuánto es que nos resta 3.35 familia de todo lo que he comprado nos quedan 3.35 y con eso voy a comprar cebolla ajo lo que nos falta para condimentar excepto aceite porque el que consumo es aceite de oliva y puede ser que sea un poquito costoso familia ya nos vamos a casa a cocinar estoy haciendo este vídeo motivada no se me va a pasar decir esto es porque muchas veces se gasta más dinero comiendo en la calle y a veces también con 20 dólares usted dice ay es que son sólo 20 dólares y no da para nosotros tres déjenme decirles que cuando nosotros vamos afuera la calle a comer no gastamos 20 dólares gastamos de los 40 dólares en adelante a veces hasta 70 dólares entonces hoy sábado yo quiero hacer esta comida que a mi familia le gusta que es típica de mi país y de manera saludable y orgánica con sólo 20 dólares vamos a ver qué tal nos va familia llegué de la calle y les voy a mostrar todo lo que compré con los 20 dólares este pollo que costó 6.43 dos latas de guandule este arroz cuatro plátanos maduro bien grandes que son miren y esta ensalada 16.65 pues quedaron 3.35 a lo que yo dije bueno voy a comprar condimentos no todos porque me faltó el ajo yo lo tengo acá en casa y aceite de oliva que es con el que yo cocino compré esta cebolla también compré este ají o pepe rojo también compré este ají cubanela que es bastante grande y por acá miren todo el montón de cilantro y verdura que he comprado todo esto familia en resumidas cuenta por 20 dólares para el almuerzo de tres personas las personas que están acá en mi canal desde hace rato saben que esto yo no se lo pongo entero a la comida sino más bien que yo licuó esto con ajo esto también y ya luego voy a condimentar a lavar y a condimentar esto familia yo por aquí bregando con este pollo porque yo lo sazono previamente antes de cocinarlo este pollo yo no lo voy a guisar sino más bien que lo voy a llevar al horno si hoy me dio para hacer pollo al horno y familia déjenme decirle que son 12 músculos en total parte de ellos los voy a hacer con la piel pero parte de ellos le he quitado la piel porque como que no, no me convencía bien yo les voy a enseñar ahora con que lo voy a sazonar por supuesto que el que me conoce sabe acá en el canal que yo no le pongo todos los condimentos así entero miren como lo he licuado y ya ustedes van a ver con qué y cómo voy a condimentar este pollo aquí tengo el pollo y a mí me gusta lavarlo con limón porque se le corta toda esa cosa babosa que tiene y aparte de también le da un muy buen olor a todo el pollo esto no va incluido en el presupuesto porque ya les dije que hay cositas que uno tiene en la casa que meramente uno no termina utilizando todo todo comprándolo todo uno siempre tiene cositas en la casa vamos a condimentar este pollo y este pollo va a durar varias horas les dije, dejé la mitad reservada para los guandules esto tiene ajo, el pepper y todo lo que ustedes vieron ahí aquí está bueno también tiene ajo y un poquito de jengibre ahí le estoy poniendo este sazoncito el cual no voy a mover con las manos no señor y miren lo siguiente que yo le voy a agregar a esto será un poco de pimienta negra que le da un saborcito familia a esto miren uy que rico un poquito de pimienta negra este orégano que me mandó mi suegra de república dominicana dominicanísimo ay eso le da un saborcito eh y por acá un poquito de caldo de pollo por supuesto para que se ponga un poquito saladito ahí saladito no bueno que tome su gustito esto lo vamos a mezclar todavía me falta ponerle un poquito de salsa inglesa porque como este pollo va a ir al horno yo lo quiero con bastante gustito que quede jugosito pero también que quede con colorcito familia ahí está yo le voy a agregar más sazón y lo voy a remover más vamos a terminar de ponerle todo este sazoncito esto tiene un olor genial familia me encanta como huele y finalmente le voy a agregar un poco de salsa inglesa eso es todo lo que va a llevar este pollo y este pollo va a durar marinándose vamos a ponerle que dos horas porque a mí me gusta que esto se se entremezca bien en mi país las mujeres de mi país dominicana dejan el pollo hasta de un día para otro y eso sabe de bueno ay familia eso es formidable es más si le puedo dar tres horas le voy a dar tres horas porque eso va a quedar ay mamá muévelo muévelo miren ahí está y ya lo voy a tapar familia por aquí tengo yo esta bandeja porque el pollo no lo voy a hacer de manera guisada sino que más bien lo quiero hacer así de manera ya al horno miren este es ya lo envolví la bandeja en papel de aluminio pero este papel es para llevarlo al horno y me encuentro que es bastante no se me pega para nada por lo que quiero ponerle este sobre también de papel este sobre todo de papel ay señores de papel vegetal para llevar al horno vamos a colocarlo algo así y ya ahí voy a poner el pollo recordarles que son 12 muslos de pollo por 6 con 43 cosa que pienso que también va a quedar para la cena este pollo porque familia es mucho ya miren el pollo por acá como lo tengo está bastante condimentado a eso yo le di como cuatro horas y los voy a colocar de esta manera en el saltén con el molde que tengo bueno familia esto se me quiere hacer un disturbio y yo lo estoy poniendo aquí porque el papel de aluminio suele pegar pero este no pega por eso es que lo quiero así ven familia algunos le quité la piel y a otros no ya se los dije creo que se los dije anteriormente lo voy a colocar así de esta manera miren que bien ahí van y lo vamos a llevar al horno porque va a estar de manera saludable familia esto ahí vamos me falta uno solito vamos a empujar empujar por acá empujemos familia vamos a hacernos espacio ahí ahí está y listo déjenme con esta agua que está así bien bien rico este sazón vamos a poner los pollos bien envuelto en su sazón para que queden bien jugosito ya el pollo está en el horno y ahora viene la faceta de los cuandules de lata yo les voy a decir cómo es que yo lo hago cuando me corresponde hacer cuandules de lata vamos a bajar esto acá miren por acá yo tengo este cuenco de madera ustedes utilizan el de su preferencia yo primero lavé la lata aquí en el tope y ya la seque ahora bien hay personas que utilizan esta agua del guandule yo no la utilizo cuando este lata miren yo lo que hago es esto la escurro bastante así yo hasta la he enjuagado pero en esta ocasión no voy a enjuagar nada sino más bien que miren ya le saqué toda la agua y lo que hago es esta lo vierto acá y ya el agua que le voy a colocar es agua limpia vamos a colocar la otra lata acá y vamos a guisar mis cuandules yo lo cocino de la siguiente manera por acá tengo aceite de oliva y yo le agrego un poquito así al sartén o a la olla que es en este caso recuerdan en el sazón o todos los condimentos que yo licue por acá miren queda la otra parte ya vieron cuando usted licúa esto familia usted se ahorra muchísimo dinero ahí vamos a sofreír un poquito miren vamos a sofreír un poquito en la olla este sazoncito ahí aunque ustedes no lo vean él se está sofriendo una vez que ya yo lo tengo más o menos así porque no es que lo quiero quemar ven ya voy a agregar entonces los cuandules que están previamente escurridos miren voy a dejar esta partecita para licuarla para que aporte una cremita a lo que son mis cuandules luego voy a tomar esta cuchara que es más fácil para mí los revuelvo y ya si les voy a agregar agua como yo lo que quiero es hacerle una cremita a mis cuandules yo voy a utilizar este mini procesador que yo tengo por acá y esta va a ser el agua parte del agua que yo le voy a colocar a los cuandules vamos a licuar esto para que le de como una cremosidad y yo no tenga que dejarlo tanto este hirviendo miren familia en este punto ya yo licue la cremita y se la voy a poner como parte del agua que yo quiero agregarle hay muchas personas que le agregan leche de coco a esto yo no le voy a agregar leche de coco porque a mi esposo y a mi no nos cae bien nos da mucha acidez entonces yo no lo hago miren el agua que le he colocado ahora le voy a colocar los siguientes ingredientes un poquito de pimienta negra que me encanta o nos encanta y también le voy a agregar para que tome un poquito su saborcito un poquito de cardo de pollo en este caso será una cucharada o una cucharadita porque esa no es grande ahí lo dejemos lo vamos a dejar el vid y ya cuando ellos más o menos estén que se sequen se sequen un poquito esta agua entonces yo les voy a mostrar que tal vamos con el arroz familia llegó el turno del arroz supuestamente aquí hay dos libras de arroz yo mido usualmente con esta taza y con tres tazas de esta nosotros comemos y queda un poquito de arroz para el siguiente día vamos a ver qué tanto tiene esto de veracidad de dos libras esos guandules tienen un olor familia vamos a ver qué tal nos va con esto aunque nosotros no consumimos familia de que todo dos libras de arroz una taza ahí vamos bien nos da para dos tazas y ahí sí familia es la cantidad que nosotros comemos y nos queda todavía en casa miren ahí tres tazas exactamente eso es lo que yo cocino ah pero mira pero está muy bien eso vamos a ir lavando este arroz familia para que nos quede bien 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 y el agua se está calentando ya yo les voy a mostrar cómo es que jennifer tiene su técnica de hacer el arroz yo cocino el arroz al ojo pero hay personas que lo miden yo no familia esta es la manera en la que yo hago el arroz miren por acá ya tengo mi agua hirviendo y le voy a colocar sal la sal molida recuerden que no está incluida en el presupuesto yo no le pongo tanta sal porque recuerden que ya mi juandule es el pollo y todo va a tener sal cuando el agua está hirviendo yo hago lo siguiente yo agrego el arroz hay personas que miden la taza de agua por la taza que le van a poner de arroz yo no hago eso yo lo hago al ojo y tampoco le agrego el aceite ahora mi truco de poner el aceite después que le saco el agua que le vaya a sacar es porque familia déjenme decirles que si usted se le agrega ahora está botando aceite ahora bien yo muevo bastante mi arroz miren yo lo voy a mover y voy a ver si le hace falta que yo le saque agua en este caso si amerita que yo le saque un poquitito de agua entonces miren yo le voy a sacar el agua que le tengo que hacer que sacar ahí y ya luego si le voy a agregar el aceite de oliva que porque yo cocino con aceite de oliva bueno porque es el más saludable de acuerdo a mi nutricionista a Benny la de Pamplona y a toda mi familia Plane que en este proceso me aconseja también de vez en cuando como alimentarme miren ven ahí si yo hago eso yo no estoy botando aceite para nada y ya le saque el agua que le tenía que sacar ven yo tengo mi arrocito así pues ahora sí ahora le agrego el poquito de aceite de oliva para que no se me vaya a pegar mi arroz ahí está ya le agregue ese poquito y vamos a esperar que se seque para voltearlo stop the battle within your soul you know it's all in your head being sad doesn't make you smart it seems your heart just needs a fresh start high high higher than the rain far from all the voices dealing as we can high, high, higher than the rain we can make it we can take it easy is that is that familia Planety miren todo lo que he cocinado con 20 dólares estadounidenses miren la consistencia de los cuandules una vez que se enfrían que fue lo primero que estuvo gracias a Dios miren esos cuandules que delicioso yo les voy a mostrar el plato mío servido eh más a más al ratito miren cómo quedaron esos cuandules este arroz ay 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 los tres vasos que le mostré ahí está miren bien sueltecito y bien cocinadito al estilo dominicano aquí también tengo el pollo 12 muslos de pollo recuerden que los ingredientes o sazones ya yo los tenía acá en casa algunos de ellos como la pimienta el orégano el limón agrio miren qué delicioso quedó este pollo al horno como no todo me cabía allá en el otro extremo de la estufa aquí coloqué también miren los cuatro plátanos maduros todo lo que dio para nosotros una familia de tres y la ensalada que ya ustedes vieron el precio por ahí que les mostré en el supermercado esto es todo lo que he cocinado por 20 dólares comida deliciosa al estilo dominicano y también digamos que económica si la haces en casa este es el plato de Jennifer Planet miren qué deliciosa quedó esa comida díganme si no es más saludable y más delicioso comer en casita claro que de vez en cuando hay que comer en la calle buen provecho para los que van a almorzar familia Planet y hasta aquí ha llegado el videoblog del día de hoy o más bien el reto del día de hoy que ha sido cocinar con 20 dólares estadounidenses para una familia de tres que es mi caso miren toda la comida que se hizo y es lo que les digo es más saludable y rico optar en la semana digamos o los mayores días posible cocinar en casa porque rinde de este arroz va a quedar para mañana y también mi hermano va a venir a buscar comida familia muchísimas gracias gracias por haber llegado hasta esta parte del video y si te sirvió alguna idea por acá o algún truco o tip para la cocina no olvides de dejármelo acá en la caja de comentarios si eres nuevo o nuevo por acá en el canal y aún no te has suscrito este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas vamos suscríbete dale like al video comenta comparte activa la campanita de notificaciones y sobre todo y muy importante repetirte acá en la caja de comentarios déjame saber que tal te ha parecido este video vlog o reto de cocinar para 3 personas con 20 dólares si de casualidad te perdiste alguno de mis videos vlogs acá en el canal de esta familia planet ahí te dejo uno para que lo cheques si aún no me sigues en redes sociales sígueme en instagram y en facebook como jenniferplanetblogs se despido de ustedes su amiga de siempre jenniferplanet bye bye tengo hambre sí ¡Suscríbete al canal!